El tema de fondo, el tema importante del día, les presento a mi invitada de hoy. Ella es la doctora Alma Renault, optómetra de la compañía LensCrafter de la ciudad de Nueva York, que ha venido a tomar un avión precisamente para venir y visitarnos a nosotros. Así que encantada, Alma. Bienvenida aquí a nuestro rinconcito. Nosotros le llamamos el rinconcito de la salud. Excelente. Así que la primera pregunta que tengo, porque yo creo que yo espero que no sea yo la única que tenga esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un optómetra y un oftalmólogo? Sí, eso realmente es algo muy importante. A mí siempre me preguntan eso. Nosotros somos los doctores generales de la vista. O sea que básicamente nosotros podemos diagnosticar, nosotros no solamente somos las personas que los doctores que te damos los espejuelos, nosotros somos los doctores generales de la vista. Como el doctor de familia. Exactamente. El doctor familiar. Exactamente. ¿Ustedes se encargan de lo que es la salud visual? Exactamente, totalmente. Y es en el momento, por ejemplo, si tengo un paciente que tuviese que hacer algún tipo de cirugía específica, tales como cataratas o quizás un tipo de láser, entonces yo lo refiero al oftalmólogo y nosotros trabajamos conjuntamente, pero generalmente la persona viene a hacerse su examen general, como igual como uno va a su doctor primario. Exacto, de familia. Cuando estamos hablando de la vista, de los ojos, hay tantas dudas. Uno de ellos es cuándo uno debe de comenzar a chequearse la vista. Uno espera a los 50, a los 60 años. ¿Cuándo uno debe de comenzar? De verdad, yo sé que en los niños a los 3 años ya debe de comenzar, pero en los adultos. Realmente también, eso es una pregunta excelente. Hay personas que a veces me vienen a ver porque necesitan la planilla de manejar, vamos a decir, para conducir. Y me dicen, bueno, yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un examen de la vista? Y me dicen, bueno, yo veo bien, yo veo bien, así que realmente es porque necesito esta. Y eso es lo que yo quiero realmente darle a los pacientes y a la información. Enfatizar la conciencia de que no solamente es para ver si ves bien o no ves. Es que uno debería hacerse, tanto a los 3 años o adelante de todo el mundo, debería chequearse la vista una vez al año. ¿Aunque yo vea bien, puedo tener un problema? Absolutamente, absolutamente. No es solamente si ves bien o no o no ves bien. Nosotros no solamente evaluamos la parte de afuera del ojo, sino también la parte de adentro. Y esto es lo que es tan importante, porque nosotros podemos evaluar el nervio óptico, lo que es la retina, lo que es la mácula. Y el ojo no es solamente un órgano separado del cuerpo, todo es un sistema completo. Y a veces nosotros somos los primeros que podemos diagnosticar o hasta podemos saber si hay sospecha de cosas como colesterol alto, como presión alta. O sea, a través del ojo. A través de los ojos, eso es correcto. ¿Estamos hablando de un ojo dilatado? Eso es correcto. Generalmente lo que nosotros hacemos es que después que hacemos, evaluamos de afuera hacia adentro. Y cuando queremos evaluar la parte de adentro del ojo, ponemos unas gotas para dilatar la pupila, para entonces abrir una ventana un poquito más grande para evaluar el fondo del ojo. Y en el fondo del ojo es cuando podemos ver cosas como cáncer, diabetes, problemas hasta de corazón. Tengo una historia que hace unos meses atrás tuve un paciente que vino y me dijo, ¿Sabes qué, doctora? Estoy viendo doble. Estoy viendo como dos imágenes. Algo me está pasando, algo extraño. No sé si es que necesito espejuelos para... ¿Qué es lo que está pasando? Y al ver un poquito más profundo, la tuve que básicamente poder referir inmediatamente a emergencia porque la persona estaba a punto de tener un ACV, un accidente cerebrovascular. Ahora, una pregunta porque me has dejado anonadada. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, colesterol, ¿cómo te das cuenta de que... ¿Cómo el ojo te dice que estoy teniendo un colesterol? Bueno, no solamente se ve en el fondo del ojo, también se ve en la parte del iris, en la parte del color del ojo. A veces vemos unos depósitos blancos, que eso significa que puede ser que tengas ya sospecha de colesterol alto. Adentro del ojo, en lo que es los vasitos, los vasitos sanguíneos, las arterias y las venas, vemos también unos depósitos blancos, que generalmente es un índice de lo que es de colesterol alto, de placas básicamente en la retina. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Sobre todo vamos a hablar de la población adulta. ¿Qué es lo más común que ven ustedes, que le tienen que prestar atención? Bueno, el glaucoma en el ojo. Eso es realmente algo que nosotros siempre chequeamos. Si tú me vienes a ver a mí, lo primero que vamos a hacer es chequearte la presión del ojo. El glaucoma es una condición del ojo que puede causar ceguera. Y lamentablemente el glaucoma es una condición que no tiene síntomas para nada. Una condición silenica. Exacto, silenciosa. Espera un segundo porque te necesito, porque tengo 500 mil preguntas y usted no se me mueva de donde está. Una pausa pequeñita y regresamos con la doctora Renault que nos tiene millones de información que dar. Así que regresamos. Al comenzar el día no sabes qué será noticia, pero sabes que cuentas con Fernando del Rincón para llegar al fondo de los hechos. ¿Por qué de pronto este interés tan intenso en Latinoamérica? Demandar respuestas. Mi pregunta no fue esa, Richard. Exigir la verdad. Hay un trasfondo político, hay interés político. Así, al final del día conoces más sobre los sucesos decisivos de la jornada y puedes llegar a tus propias conclusiones. De lunes a viernes, CNN Latino. La oportunidad de conocer al mundo está a tu alcance en Archivo CNN. Soy María Regina Bustamante y quiero presentarte una variedad de documentales que te harán reflexionar sobre nuestro entorno. Desde las historias más fascinantes sobre el espíritu humano, misterios por resolver y vidas extraordinarias, hasta los temas más controversiales. Un espacio de programas inteligentes te esperan en Archivo CNN. Lunes a viernes a las 4 en CNN Latino. Todo es posible. CNN está presente en los acontecimientos que hacen historia. Llevándote por todos los rincones del mundo. Este es el perrito de batalla. Con un equipo confiable que busca la verdad. A los indígenas te han marchado. Y explora todos los puntos de vista. A mí me parece que para salir de la región en España. Conectándote con un mundo que cada vez demanda estar mejor informado. Forma de las leyes de inmigración. Busca CNN en español en tu sistema de cable satélite. Y vive la noticia. Si deseas caminar por ciudades cosmopolitas, explorar paraderos exóticos o simplemente viajar por el mundo desde la comodidad de tu casa, tu aventura comienza en Destinos. En compañía de Claudia Palacios. Deja a un lado las preocupaciones y prepárate para recorrer los lugares más fascinantes del planeta. Viaja sin fronteras. Descubre la diversidad de las costumbres, la comida y de la gente. Haz de tu visita una experiencia inolvidable. Con los consejos de nuestra experimentada Claudia Palacios. Sábado a las 6.30 en CNN Latino. Un negocio multimillonario. Que deja millones de víctimas en todo el mundo. Millones de hombres, mujeres y niños. Son comprados y vendidos. Ya basta. Es hora de ponerle fin a la esclavitud de hoy en día. Hemos lanzado el Proyecto Libertad de CNN. Todo el año con los inigualables recursos de CNN. Vamos más allá de las fronteras. Para combatir la esclavitud de frente. Para desbaratar la red criminal que lucra con la vida humana. Para darle una voz a las víctimas. Llevar a los captores ante la justicia. Y hacer que los gobiernos cumplan con su palabra. Las víctimas no pueden escapar. Nosotros no las abandonaremos. Es hora de terminar con la esclavitud de nuestros tiempos. Y CNN se suma a la lucha para traer esperanza y libertad. El Proyecto Libertad de CNN. Y como lo prometido es deuda. Ahora continuamos conversando con la doctora Alma Renault sobre la salud de nuestros ojos y de nuestra vista. Alma, nos quedamos que te dije, para, para, que tenemos que ser. Déjame preguntarte sobre algo que los hemos escuchado toda la vida. Obviamente nuestros abuelos y todo. Las cataratas. Y no me refiero a las cataratas del Niágara. Así que eso me lo había dicho mi productora. He de decirlo. ¿Cuán común es? ¿A qué edad comienza? ¿Qué debe de preocuparnos? ¿Qué debemos de hacer? Ok. Pues, las cataratas son generalmente una condición de la edad. Ok. Este, te voy a explicar porque... ¿Y a qué edad comienza? Vamos a ver. ¿De la edad a qué edad? Bueno, generalmente pueden a veces comenzar antes, pero generalmente decimos a partir de los 40 hacia arriba. Claro, esto puede variar en cada persona, en cada paciente, pero realmente, y mucho lo que me preguntan los pacientes es, ¿qué es lo que es cataratas? ¿Qué es? Y por eso traje mi ojito aquí. Aquí te lo traje para que lo... Un ojo muy lindo. Muy colorido. Y lo traje aquí de Nueva York. Y entonces, lo que es importante es que cuando nosotros nacemos, nacemos con un lente, como si fuera un lente de contacto, vamos a decir, adentro del ojo, más o menos como algo que parece así, ¿ok? Y se llama lente cristalino. Y este lente cristalino es como si fuera una ventana, ¿no? Es como si es totalmente claro, que es lo que ayuda es que la luz, a través de que entra la retina, y ayuda a que nosotros podamos ver. A medida que van pasando las primaveras, a medida que va subiendo la edad, este lente se empieza a opacificar, se empieza a poner amarillento, ¿ok? Empieza como si estuvieras... Opaco, así. Opaco, como si estuvieras viendo a través de una ventana sucia. De una nube, una ventana sucia. Sí, como una ventana sucia. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? El paciente empieza a tener... Empieza a ver más opaco, empieza a ver cuando estás manejando, en las noches tienen como más destellos de luces, las luces se ven un poco como más grandes, los colores se ven un poco más opacos también. Tengo una paciente que me decía, este, no, pienso que estoy limpiando, después viene mi esposo y dice que todavía está sucio, porque no está bien bien. ¿Ocurre alma siempre? Es parte... O sea, ¿no nos queda más remedio que pasar por tener cataratas? Sí, 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 vamos nosotros a medida que vamos envejeciendo... Y hoy en día envejecemos, o sea, la esperanza de vida es mayor. Exacto, pero absolutamente a medida que vamos, que va pasando, que vamos subiendo en edad, todo el mundo va a tener algún tipo de forma de cataratas. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene lo que llamamos, o quizás nunca llegan, lo que llamamos a decir, las cataratas clínicamente significativas, que es cuando este lente se vuelve tan opaco que ya la calidad de vida ya no está, si ya no puedes, ya no puedes ver, exacto. Y entonces se manda, se opera. Exactamente. Y hoy en día tengo entendido que la operación es relativamente sencilla y que la recuperación también es relativamente sencilla. Sí, eso es totalmente correcto. Cataratas es la causa número uno de ceguera en el mundo. Lo único que es bueno es que es reversible. Perfecto. Dime acerca de prevención. Yo soy muy... Me encanta lo que es enfatizar la prevención. Para tener una buena salud visual de los ojos, ¿qué tenemos que tener presente? Bueno, como todo, como estamos diciendo, todo es este sistema, es todo completo del cuerpo también. Así que una vida saludable, al no fumar, también comer adecuadamente. Háblame un poquito de fumar, no quiero pasar eso por alto porque nosotros los hispanos somos grandes fumadores. ¿Por qué es tan importante? Bueno, al fumar no solamente causa todas las cosas físicas como la presión alta, pero esta parte de las cataratas sube el riesgo tres veces. Sí, bueno fumar. Sí, uno fumar. Buena nutrición. Buena nutrición. Gafas para el sol. Eso es lo que te iba a decir. Ahora, importantísimo lo que nosotros podemos hacer para prevenir de, de, ¿cómo se dice? Más o menos detener un poco, que no se acelere tanto este proceso, es protegiéndose los ojos con lentes de sol. Y esto empezando desde que uno es niño. Desde que uno es pequeño. Sí, desde que uno es pequeño. Así que tanto como a los niños se le tiene que poner el, el sunscreen para, 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 para proteger la piel. El bloqueador solar. También el bloqueador, exacto. Importantísimo que siempre tengan lentes de sol. Alma, ha sido un placer. Un placer es mío. Un placer. Me alegra mucho que hayas traído tu ojo desde New York. E indudablemente esperemos que cuando regreses por estos lares, estás invitada. Muchísimas gracias. Puertas abiertas. Gracias. Así que muchísimas gracias.